Pintaste el lote de color rojo, ¿verdad? ¿Qué? Nah, lo saqué de la caja. ¿En serio? Entonces explica esto. Yo solo quería ayudar al señor Irón Woods. Ya ha sufrido bastante, ¿sabes? Sí, cómo no. Mira, tus mamás son las legendarias reinas del gron. Sé que estás intentando impresionarlas convirtiéndote en una. Ni siquiera sabía que habían peleado con el grama antes. Yo. Bueno, sí. Ahí sé, no te dejaré pelear contra esa cosa. Mamá siempre dice que el trabajo de un sanador es cuidar a todos de lastimarse. Y eso incluye a las personas que se lastiman a ellas mismas. Dile a la directora que te quiere salir o se lo dirá a tus mamás. Y no, prometo que tendré mucho cuidado y griega haré todo para prepararme. No. Porfis Milan, esto es muy importante para mí, necesito hacerlo. Porfis, porfis. Para de hacer eso, tus ojitos de nutria de cachorrita no te van a funcionar. Y está bien. Solo si me dejas ayudar. Gracias, gracias, gracias.